Eso, vamos cantando para nuestro Señor Adoramos Padre, abendecimos tu nombre Dios Vamos cantando Después de la tormenta, viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodillas, tú se la pides Él te la da Después de la tormenta, viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodillas, tú se la pides Él te la da Ahora danza, danza, danza Ahora danza, delante de Jehová Venciendo la suerte Es maligno, venciendo toda Ahora canta Ahora canta, canta, canta Ahora canta, delante de Jehová Venciendo la suerte Es maligno Venciendo toda La tentación Te adoro a mi Padre Te adoro a mi Padre Te adoro a mi Rey Porque solo tú mereces honra Si tú y yo cantamos Si tú y yo lloramos Delante de Jehová Tendremos nuevas fuerzas Tendremos nuevas fuerzas Tendremos nuevas fuerzas Sobre toda tempestad Si tú y yo cantamos 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 Ahora canta, canta, canta Ahora canta delante de Jehová Siento la tuya espalda Venciendo toda tentación Ahora danza, danza, danza Ahora danza delante de Jehová Venciendo la sueste espalda Venciendo toda tentación Gracias Señor Porque eres bueno mi Padre Porque eres muy bueno yo Y tu presencia nada somos Y tu presencia nada somos Amén